¡Suscríbete al canal! Las primeras ubicaciones especialmente con los varones Está bastante duro sobre todo porque el nivel está internacional y gente de Europa Que juegan bastante, entonces es bastante duro el torneo Y es bueno, bueno, para fogearse y para jugar el cornel es bastante bueno el torneo 56 partidos se cumplen entre damas y varones, singles y dobles Es un campeonato muy duro al cual no tienen que entrenar desde hace mucho tiempo y pues no saben cómo me da Bueno, una legión interesante de colombianos por la cercana inclusive del país Sí, sí, es el país ahí cercano, entonces uno tiene que venir obviamente El evento será finalizado el domingo a partir de las 12 horas